La Biblioteca de México José Vasconcelos y la Biblioteca Vasconcelos se unifican, de tal manera que una estará especializada en acervo antiguo, mientras la otra en acervo moderno. Las dos bibliotecas serán dirigidas por el escritor y académico José Mariano Leiva. Este anuncio se realiza en medio de la polémica que había desatado en los últimos meses el futuro del recinto ubicado en Buenavista. Mark Sarriaga, en entrevista exclusiva para Notimex, habla sobre cómo encontró la Biblioteca Vasconcelos y cuál es el plan a seguir en un futuro junto con la Biblioteca de México. ¿Cuáles son los problemas que se habían generado en la Vasconcelos? Era una biblioteca donde las funciones de biblioteca se habían llevado a los mínimos. Una biblioteca que fue diseñada para dos millones de libros y que tan solo llega a tener 600 mil. Que donde se inyectó, al menos en el último sexenio, en la administración de Daniel Golding, fue en la cuestión de eventos culturales. Simplemente se le dieron servicios excepcionales que le iban a llegar a un número de habitantes de la zona conurbada, pero donde no había un regreso hacia ni siquiera la Biblioteca de México y menos aún a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Tener esos privilegios hubieron muchas más bibliotecas municipales que quedaron abandonadas porque no había los recursos suficientes para apoyarlas. La visión es la que está marcada por ley. Que la Biblioteca Vasconcelos se convierta en el ejemplo para la Red Nacional de Bibliotecas, pero no el ejemplo inalcanzable de dar servicios o de tener una infraestructura gigantesca donde ninguna biblioteca municipal va a poder nunca llegar a esos límites. No, sino generar la catalogación, los modelos de conservación, el depósito legal, es decir, la bibliografía nacional, que será la base para el armado de las colecciones del resto. Gracias por ver el video.